Pleno de investidura. El socialista Emilio Saez, con cara de reventado, quiso hacer humor chanante con el alcalde Manuel Serrano. Que no necesito que lo mejore. Con que me lo iguale, ya nos daremos por satisfechos, señor Serrano. Y como es obvio, el tiro le salió por la culata. Manuel Serrano no se quedó callado ante el intento del socialista de poner en duda su proyecto. Si me pongo, que no sea igualarlo, que por lo menos sea a intentar mejorarlo. Emilio Saez aprovechó este pleno para hacer balance de su gestión. Primero, menospreciando el trabajo de Ciudadanos con Vicente Casain como alcalde. Lo importante, se ha trabajado, sobre todo en los dos últimos años, de forma intensa. Y después haciéndose la víctima por una oposición, refiriéndose al Partido Popular, que no se lo puso fácil. No entendemos qué esperaba después de su nefasta gestión y de sus escándalos. No comparto un modelo de poner palos en la rueda. Dice Emilio Saez que se encontró una ciudad en pausa, pero la realidad es que la mayoría de los proyectos ejecutados los dejó el Partido Popular a punto de caramelo, como las instalaciones del Mirador de Albacete. Unas instalaciones que nos encontramos cerradas en avanzado estado de deterioro. Echándose además flores por la transformación del centro de la ciudad, a pesar del trabajo de otras corporaciones. Que ha sido en los últimos dos años cuando han resultado definitivos esos esfuerzos. El Partido Popular tuvo que parar los pies a Emilio Saez, como es lógico, recordando al socialista parte del discurso de Manuel Serrano cuando dio el relevo al gobierno Frankenstein. En los próximos meses el alcalde va a inaugurar el edificio de la comisaría de Simón Abril, la reforma de los refugios antiaéreos y oficinas de turismo, los nuevos archivos municipales en el Colegio Primo de Rivera, el acceso de la carretera de Jaén con carril bici y peatonal, la reforma integral de las calles arquitectos de Elvira y Blasco de Garay y al menos otra docena de calles en varios barrios, la nueva fase de peatonalización del centro. Emilio Saez va de gallito cuando ha recogido lo que ya sembró el Partido Popular, como ahora hará Manuel Serrano con lo del Partido Socialista. Al Marqués de Macaél no le entra en la cabeza que Albacete es un proyecto de todos. No esperen de este equipo de gobierno ningún sectarismo encaminado a esconder o frenar nada que sea positivo para la ciudad por el simple hecho de venir de la corporación que ha terminado. Francisco Navarro podría haber seguido hasta quedarse con la boca seca. También se advirtió al PSOE por estas noticias con las que se intentó infundir miedo. Yo pediría a quien tanto se preocupa por ello, que no se preocupe tanto por mi gobierno y que se preocupe más por los albaceteños. Dice Emilio Saez que los despachos socialistas seguirán abiertos a los vecinos de Albacete. El suyo lo deja renovado a Manuel Serrano, con el que se gastó unos cuantos miles de euros de los albaceteños. Suponemos que ya tiene hechas las maletas para irse a Madrid. Arrivederci.